¡Gracias! ...inicio en este año de gestión, 2013-2014, con el desarrollo de cuatro... Muchas felicidades y enhorabuena. ...oportunidad de participar, únicamente para manifestarles, en primer lugar, mi agradecimiento ...el presidente a nivel noroeste. Y bueno, también el que dentro de un año, sin duda, estaremos también festejando el buen trabajo de Fidel y dándole la bienvenida a Memo. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Decirles nada más que tienen una chamba bastante importante para todos nosotros, que es mantener ese prestigio y esa confiabilidad y esa aceptación que tiene nuestro colegio, en nuestra profesión, en nuestra sociedad. Decirles que esa es una chamba muy importante, que lo que ustedes hagan será en beneficio, sin duda, en beneficio, no quiero pensar en nada más que en el puro beneficio, en beneficio de todos los contadores y todos aquellos que somos orgullosamente miembros de este colegio, orgullosamente contadores. A todos, mi saludo fraternal, un abrazo, un gusto de verlos a todos, muchas gracias. Muchas gracias por lo que lo han dado a nuestra profesión. Siendo las 9.50 de este importante 13 de mayo para todos los contadores públicos, declaro formalmente clausurada este evento de cambio de mesa directiva 2013. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos, mis mejores deseos a todo el Consejo Directivo y a cada uno de todos los colegas invitados especiales. Gracias y que a todos Dios nos siga bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.